Buenos y bendecidos días y miren, esta princesa hoy tiene fiesta, ¿verdad Vale? No, pero espérate que se enfríe el otro Y vean este día, ya son cuarto para las 8 de la mañana Y está precioso el día, bellezas Mateo con su papá que está haciendo un hoyo ahí Solo conmigo Y mis bellezas, ya estoy arreglando la casa Porque ya en un ratito me voy Pero le quiero dejar muchas cosas listas Porque mañana me regreso temprano Porque Valentina tiene otra fiesta Y nada más vamos a ir ella y yo Porque solo es de mujeres Y entonces la voy a recoger en la chocolatería Y de ahí ya nos vamos a ir Pero estoy segura que si no dejo esas cosas listas Carlos es excelente en todo Miren, una vez me dijo una amiga algo Y a Carlos y a mí nos ayudó mucho En especial a mí Para no discutir por tonterías Bueno, no sé si son tonterías Pero para no discutir Y yo quería que Carlos hiciera unas cosas Y yo, bueno Y me dice mi amiga Pero es que amiga Y me dice Cada persona aporta algo a su relación ¿No? O sea, Carlos no va a aportar esto Pero aporta otra cosa Y me lo entendí perfecto Que en ese momento Creo que en ese momento Se acabaron Nuestro conflicto Porque Carlos aporta demasiadas cosas En la casa O sea, es súper papas O sea, de verdad aporta demasiado Pero no No se le graban las cosas Que le digo Oye, ¿puedes llevar esto y esto y esto? No O sea, de verdad Lo han Se me olvidó Y está bien ¿No? O sea, eso no lo va a aportar él ¿Y para qué? Si yo sé que no lo aporta O que se le va a olvidar ¿Para qué crear un conflicto? Nada más para ponerlo a prueba De Te tienes que acordar No, lo puedo hacer yo La verdad es que ya no estoy en ese En esa lucha ahorita En este momento de mi vida De crear un conflicto Cuando se puede prevenir Entonces Como solo voy a pasar allá por ella Y va a ser de sirena Quiero dejarle lista Todo lo que voy a ocupar para darle Porque le voy a poner Una faldita y un vestidito Que es como de sirena Y este Y como la voy a peinar Entonces voy a dejar la maletita Y la voy a dejar de una vez En la chocolatería Para que cuando regrese Porque así como regrese Nada más la cambio La peino Y nos vamos a la fiesta Entonces se pueden prevenir Muchos problemas Y Carlos hace lo mismo Como sabe que yo Hay cosas que de verdad Este Bueno, ¿no? Él las empieza a prevenir Me dice No voy a causar un conflicto Por esto Cuando sé que Mejor lo prevenimos Y así Ahora lo que nos detona Lo vamos previniendo Y nos ha ayudado muchísimo Ya me bañé Voy súper cómoda Es que Ya me bañé Ya me bañé Y vean Llevo estos tenisitos Es que requiero ir también Muy cómoda Y vámonos Voy Ahorita yo creo que vamos a pasar a desayunar Y vamos a desayunar cuernitos Pero No Carlos se tiene que ir a abrir la chocolatería Y Yo ya me tengo que ir Después tiene que regresar por la niña Y Ay Y tuvo que cancelar un servicio Este Pero bueno Ni modo Porque no nos da tiempo No nos da tiempo De hacer el servicio Ir por los niños Y Y va a hacer el servicio hasta mañana Y Les digo que andamos un poco atareados Pero está padre Que tengan el mejor de los días Ya se los había dicho Pero se los repito Y nos vemos en un ratito Bueno Oye Vas muy guapo Parece Como que Estas pocas Quieres a la calle ¿Por qué? Estas que ya casi Estas que ya apunto Le volto Las bellezas de mi vida Desayunamos en la herencia ¿De qué? Ya voy en camino Y se siente un calorón Y vean yo Con suerte Ni modo Qué chistoso La vez pasada que me vine Pusieron una película Que no la pude acabar de ver Y que le dije a Carlos Estaba buenísima Y no la acabé de ver Y ahorita Justo va empezando Espero que La pueda acabar de ver Bellezas de mi corazón Ya llegué al trabajo Ay Tengo una mochila Muy pesada Pero bueno Lo bueno es que Carlos ya va a venir Todos los fines Conmigo Y va a ser Más rápido Y mis bellezas Llegué súper temprano Ven qué les pasa Y llegué súper temprano Pero prefiero llegar A esta hora A sentirme Tan estresada De que siento Que ya llegaron Mis pacientes Y bueno Y bellezas Qué padre Tener un espejo Así completo Porque me puedo ver Muy bien Y este pantalón Les voy a decir Que Este pantalón No me cerraba Y ya me cierra Y cosa que me tiene Muy feliz Ya es bien tarde Y una paciente Viene súper tarde Porque le agarró Tráfico Y Estaba en una junta Es una abogada Y Estaba en una junta Y Ay ya Es tardísimo No he comido Me duele la cabeza Bueno no me duele la cabeza Tengo como asco Estaba tomando agua Y no me duele tiempo De comer De haber sabido Y siempre le digo Me voy a traer algo Y Iba a pedir comida Y cuando iba a pedir comida Llegó otra paciente Y es que no quería Tener aquí Como el olor A comida No sé Que entren Y que huela Como raro O luego también Mis manos Quedan oliendo Como Como a comida Cuando estoy Haciendo la limpieza Y pues me siento Incómoda No No es profesional No se ve bien Yo me siento Muy incómoda No hemos grabado Absolutamente Nada Por Ustedes ya saben La razón Gracias a todas Las personas Que me mandan Un mensaje Yo la verdad Es que Este No sé Ni qué decirles Porque no 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 estoy No soy La afectada No quiero Que se malentienda Aquí la Mi hermana Es hablando Ahí Ya después Este Que ella les cuente A ver Qué planes tiene Porque ahorita Su cabecita Está llena De dolor De su corazón De dudas Pero No son respuestas Que va a encontrar En este momento Este Solo el tiempo Y Dios Le van a mostrar Las respuestas Y el rumbo Que va a tomar Su vida ¿Qué se le dice A una persona En estos momentos? Llora hermana Se vale Derrumbarse En estos momentos Se vale No saber Qué hacer Pero Espero en Jehová Dios Que le dé Las fuerzas Suficientes Para salir adelante Y un día Esa carita Va a volver a sonreír Que yo soy De la idea Que cuando una persona Se va La mejor manera De honrar su muerte Es a través De nuestra vida Está en paz Me dice Carlos Ese hombre Mira que fue bueno No tenía deudas Ya Ya Él está descansando Pero para ella Todavía Es un largo recorrido Que las personas Que la amamos Vamos a ir Escribiéndonos Capítulos En este libro Llamado Vida Y con mucho amor Con mucha paciencia Con mucha fe Y el tiempo Ella va a volver un día A sonreír Y va a escribir Un nuevo libro Y vamos a honrar A ese hombre Que fue Uno de los mejores seres humanos Que he podido conocer Y que ella tuvo la dicha De compartir Casi 20 años Con él Bellezas de mi vida Les voy a compartir Algo muy Muy grande Ya se le cayó Su primer dientecito A mi Valentina Va a venir El ratón Pérez Sí Me hacía Mi papá El diente Y va a venir El ratón Pérez Y que es de noche Realmente Que me van a celebrar Por mi primer diente Y me comprar un pastel Le compramos un pastel Y miren esta nochecita Nostálgicas como todas ahora Pero Pensando que Marcito Ahí está Esa estrella Que brilla Buenos días Bellezas Y Valentina Está más que emocionada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pudiste Dormir la noche? Venga Viendo el ratón De los dientes Y entonces Va a ver abajo De su almohada A ver si de verdad Llegó el ratón De los dientes A ver ¿Qué? Sí se llevó el diente No es cierto Sí Porque no siento Nada abajo ¿Qué te trajo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ay bellezas Estamos Impactadas Este Muy emocionadas ¿Por qué vale? Dígales a las bellezas Mira ¡El ratón perez ¡Me echó palmo mágico! Y el Tío Vamos Y la mano Y la mano Trae Porque también Le tomamos fotos Mamá Tu celular también tiene ¿Brillos? Brillos Pero así es la funda ¿No? No No te lo juro Foto mate No En serio Mamá En serio Hola mis bellezas Y me puse a limpiar La casa en la mañana Este Porque ya Fíjense que Valentina Y Mateo Vale me ve Y me dice Ya no llores Mami Y yo le digo Pero llora No es malo Mi amor Y me dice No Yo sé que no Me dice Pero ya no llores Dice Porque Me dice Mi tío Omar A veces me sorprenden Los niños Me dice Ya no estás sufriendo Mami Y me dice No tú decías Que estabas sufriendo Me dice Ya no estás sufriendo Y Mateo Si mamá Pues ya no estás sufriendo Repite lo que dice Vale Se me acerca Vale Y me dice Aparte mi tío Omar No ha muerto Porque vive En nuestros corazones Me dice Y yo lo veo En las nubes Mi niña ¿No? Su inocencia Y sus Entonces ya Este Si me siento Muy deprimida Muy triste Por mi hermana Porque Pues verla tan mal Tan destrozada Me Pues no Si Si Es imposible ¿No? Yo quiero estar bien Pero Y voy a estar bien Porque mi hermana Necesita Que yo esté Yo no soy La que está Atravesando esto Mi hermana Necesita gente Saludable A su alrededor Pues con toda Esta tristeza Vamos a continuar Vamos a seguir Vamos a honrar La vida de mi cuñado En un momento Nos toca a nosotros Ser Los que Los que le demos La fortaleza Ella no nos puede dar La fortaleza Somos nosotros Y parados Desde el amor Parados Desde el dolor Vamos a construir Vamos a crear Cosas grandes En nombre de Mark Vamos a apoyar A mi hermana Y Este Estábamos hablando De Marcito ¿No? Que vida Tan maravillosa Tuvo Tuvo a la mujer Que él quiso Y amó Con toda su vida Se fue Muy amado Muy muy amado Vivió la vida Que quiso Y como la quiso Tuvo la casa De sus sueños Comió Y disfrutó Lo que Ese hombre Todo lo hacía En excelencia Y seguro Que si nos ve Cuando estemos Cuentos de su mujer Él va a sonreír Porque Ella poco a poco Se va a ir levantando Pero ahora Parados desde el amor Y desde la tranquilidad Y saludables Para poder apoyar A su amada esposa Y bueno chicas Pues A continuar Con mucho dolor Pero Aún con el dolor Hay que seguir avanzando Porque Estamos vivos Que decían Que define Vida En una palabra Y lo entendí Perfecto Es movimiento La gente Que no se mueve No está viva Entonces Estamos vivos Movimiento Toda la buena vibra Para mi hermana Este Es mucho El dolor Lo entiendo Pero Los que estamos Bien Bien Vamos a darle Todo ese amor Toda esa vibra Todo ese cariño A reconfortarla Con buenas palabras Y ella poco a poco Va a ir saliendo de eso Porque todavía Le espero un largo camino Entonces A continuar A seguir sonriendo Porque los que estamos Nos quedamos A sonreír A vivir Y apoyar No me he bañado Porque les digo Que me puse A hacer ¿Qué hacer? Y Estoy haciendo Un pollito Un pollito barbecue Que mis hijos Lo querían Y ¿Qué creen? Que ayer a Vale Se le cayó Su dientecito Estaba bien contenta Le compramos Su pastelito Y todo Y El ratón Le dejó Su Su cartita Le dejó Un poquito De dinerito De bueno De dinero Y este Le dejó Brillos Aquí Como le roció Brillos Se levantó Y tenía Brillos Acá Brillos Acá Y estaba Muy feliz Mateo Estaba ¿En serio Nena? ¿En serio? Y qué bonita Inocencia Y magia De los niños Y bellezas Buenos Y bendecidos Días Y Vean No salgas Mi amor Está frío Vean Que amanecer Tan bello He estado viendo Muchas mariposas Blancas Muchísimas Y entiendo El mensaje Perfecto Así que Agradecidas Por un día Más de vida Valorando Y disfrutando La vida Voy a desayunar Algo rico Voy a arreglarme Que tengan Un día Muy bendecido Mis bellezas Las que creen Que venimos A dejar A los niños A la escuela Y mi mate Ya es el primer día Oficialmente Que se queda Qué buena Estoy muy contenta Por él Y se fue Como si nada Nada más Me Le traje Su frutita Y todo Sus botitas Porque aquí Les piden Botitas Para 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 que no se ensucien Los zapatos Que traen Y ya Este Le digo Ya te vas a quedar Hijo Me dijo Si mami Ya Ya me quedo Y yo Ok Y este Ya Bien bonito Qué bueno Es una etapa Que él Que él requiere vivir Y ya se quedaron Los dos en la escuela Pero veníamos En el bochito Y se nos quedó Ya veníamos Muy emocionados Y se quedó Parado el bochito Y le iba a Carlos No Ya me voy en un taxi Venía hasta mi suegra Venía la mami Porque Es oficialmente El primer día de mate Pero no Me tuve que venir en un taxi Porque Aparte venía Ivancito Con nosotros Que para quien no sepa Ivancito es un chiquillo Que pasamos por él Y lo traemos Entonces no No iban a llegar Ya tuve que hablar A la escuela Oye Vamos bien tarde Y si Ya Ya están aquí Hortando aquí Miren Sentada Esperando a que vengan por mí Y miren Que día tan bonito Bellezas de mi corazón Ya venimos por los niños Que les digo que se quedaron los dos Y ya Que emoción Ahorita pasa Y ya llegamos Que creen Que Mateo llegó muy contento Dice que le fue muy bien Y Valentina Cuidó a su hermano Y vamos a ir con los abuelos A comer ¿Verdad? Vámonos Y este sí es todoterreno Vean Y ya llegamos a casa De los abuelos Hoy fue la mami Al doctor ¿Ve mami? Y que le dijeron Que no le duele Nada Bendito Dios Muy bonita Sí Y miren Por ahí anda George Bárrales Rápido Adelante Que traemos Razer Ahí Miren este atardecer Bueno ya es nochecita Pero miren Que bonito se ve Eh mi papá Ya es bien noche Regando sus plantitas Mi papá les habla A las plantas ¿Verdad papá? Sí De siempre les he hablado A sus plantitas ¿Verdad Jorjito? Sí A ver cómo se han portado Las chiquitas Ya volvimos a casita Estuvimos todo el día afuera Comimos ahí Con mi papá Que está Bajó muchísimo La temperatura Ahorita Ya hacía mucho frío Y ya es noche Ya son las 7 de la noche Ya voy a bañar A mis hijos Voy a comenzar Con su rutina Porque a Valentina Como ya se los he dicho En otros videos Le tarda muchísimo En secar el cabello Hombre así Y cuando yo me voy Me dicen al pasar Juan Paco Pedro Ay hermoso Ahora tú Mate No yo me voy a cantar Por tu grosera ¿Por qué? Es que tú eres grosera ¿Pero qué te dije? Pues no le dejaste Que se comía Todos los dulces Que quería O sea Parece su mamá Que dice De ocuparte por él Por su alimento Ah sí Sí, sí, sí Fui grosera ¿Seguro que no quieres cantar Mate? Ay qué chistoso te ves Bueno, si bendecidos días Miren Estas bellezas Ya se van al colegio Agarren su fruta Mate agarra tu fruta Ahí van las crías Qué bonito día Qué bonito día Sí Miren Allá van felices Teo Diles a las chicas Qué es lo que haces ya ¿A dónde vas? Al colegio ¿Estás contento? Ah sí Un poquito Vale ¿Qué? Te quería tomar una foto El día está súper bonito Y ya me arreglé Porque Nada más estamos mi suegra y yo Como mi mate Y mi vale Ya están en la escuela Y Carlos allá Y me dice mi suegra Hija, te invito a desayunar Acaban de abrir un lugarcito aquí Y vamos a desayunar Mi suegra y yo Y belleza Ya llegamos Está así a pie de carretera Pero Vean Lo acaban de abrir Esperemos que les vaya bien Porque con cuanta ilusión se pone un negocio Pero se ve bien Y vean nada más estas salsitas Esto se ve bien buena Huele bien rico La mami Que se ve bueno La mami quería venir Y las de vámonos a desayunar ¿Va? Sí Y miren Mira mami se pidió una quesadillita de rajas ¿Cómo está mami? Riquísima Y otra quesadillita Ahora sí Buen provechito bellezas